Le preguntamos a empresas de turismo de montaña si el cobro de rescates les afectaría de algún modo. A nosotros como empresa eso en realidad no nos involucra mucho porque todas las empresas que trabajamos estamos obligados por ley, por decreto, a tener un seguro que cubra todas esas particularidades, rescates, accidentes y demás. Entonces una persona que tenga un accidente en montaña, si está realizando ese deporte a través de una empresa de turismo de montaña, lo cubre vuestro seguro. Exacto. Y si no está realizando una actividad por medio de una empresa, tendría que estar federado. La gente que va por libre, si estuviera federado, las federaciones cuando te federas tienen seguros para cada tipo de modalidad de actividad que haces. El año pasado, debido a la pandemia, económicamente fue nefasto para muchas empresas de turismo. Le preguntamos, ¿cómo está siendo este año? Muy bien. Estamos trabajando muy bien y con mucho turismo nacional. Aragonés también, pero mucho turismo nacional, aparte del internacional, que este año es un poco menos que otros años. ¿Cuáles son las actividades estrella en el Pirineo aragonés? Los que contratan actividades, por lo general, contratan más actividades acuáticas, de descenso de barrancos, rafting, kayak. El que viene un poco por libre, pues se descanta más por el senderismo. ¿Cuáles son las actividades de la ciudad?